Vámonos a esta hora con su par en Cali, la señorita Valentina Gallego, porque ella también nos tiene una impactante historia, tiene que ver con un gran avance científico. Por primera vez en Cali, oigan esto, un bebé fue operado dentro del útero de su mamá, Valentina. ¿Cómo fue la cirugía y cómo están la mamá y el bebé? Alejandra, televidentes, pues les cuento que el procedimiento fue todo un éxito. Primera vez que se realiza en el suroccidente colombiano una cirugía inútero. ¿Pero qué quiere decir esto? Es que fue operado el feto, el bebé dentro del útero de la madre. Fueron alrededor 20 especialistas los que estuvieron a cargo de estas dos vidas, pues es la primera vez que se realiza. Nosotros estuvimos con la mamá, pero también hablamos con el padre, que en este momento se recuperan de manera satisfactoria. Pero además están alistando todos para recibir a Dulce Antonella, la bebé que ellos dicen que es un milagro. Durante cuatro horas, Lina Marcela Gómez y su bebé, Dulce Antonella, fueron intervenidas por médicos especialistas en un procedimiento quirúrgico. Profesionales del Hospital Universitario del Valle corrigieron una anomalía en la columna vertebral del feto dentro del útero. La niña tenía líquido en el cerebro y con la operación ella se le iba disminuyendo el líquido. Pero entonces yo todos los días le oro a Dios, todos los días le hablo a ella, que todo va a salir bien, que ya pasamos por una, que vamos a seguir adelante. El equipo encargado de tan delicado procedimiento estuvo compuesto por unos 20 especialistas que hicieron posible lo que para muchos es un milagro. Hoy Dulce Antonella crece en el vientre de su madre sin las complicaciones que la quejaron antes. Estos pacienticos se van a escolarizar muy rápido y que las complicaciones que puedan tener en su sensorio, o sea las manifestaciones del sistema nervioso central o neurológicas locales por su movilización, sean reducidas a su mínima expresión. Lina Marcela tiene 26 semanas de gestación. La familia cuenta los días para conocer a la pequeña Dulce Antonella. Estamos esperando y pues con muchas ansias para compartir con nosotros. Dice esta mamá gestante que Dios fue quien le dio la fortaleza para seguir adelante contra todo pronóstico. Nosotros somos unas guerreras porque pues salir con esa operación, todo el mundo me decía que no, que me da miedo, que yo no sé qué, entonces yo le dije no, yo no tengo miedo. Yo voy a salir y yo sé que nosotras dos somos fuertes. Después de este procedimiento de alta complejidad, la mamá y la bebé se recuperan de manera satisfactoria, mientras que la familia y amigos planean un gran baby shower para recibir en el mes de junio a Dulce, el milagro de la familia Cortés Gómez. Los especialistas que hicieron participe de este gran procedimiento son de todo Colombia, pero además se hizo en conjunto con la Universidad del Valle y obviamente el Hospital Público, el Hospital Universitario del Valle. Pero además esta familia espera una dulce llegada de Dulce Antonella, pues esta fue la historia sorprendente del Ojo de la Noche desde aquí, desde la capital del Valle.